Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Llama de Unidad, un espacio abierto a todos los ministerios al Cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son amantes del vallenato? A mí me gusta mucho la música vallenata, como esta canción que acaba de pasar, que se llama Vuelve, y su autor es Alberto el Beto Pastrana, se llama. Hoy lo hemos invitado a este programa, un hombre que antes cantaba para el mundo, y ahora ha sido apartado y le canta a Dios. Y también queremos dedicarle esta canción a todos aquellos que por cualquier motivo a veces se hayan apartado de los caminos del Señor, esa canción que acabo de sonar es para usted, Vuelva a los caminos del Señor. Alberto el Beto Pastrana, bienvenido al programa Llama de Unidad, un saludo a todos los televidentes. Dios le bendiga a mi pastor, gracias por esta oportunidad, y la verdad que a todos les envío un saludo en el nombre de mi Señor, como usted decía, dedicando esta canción que lleva por título Vuelve, para aquellos que están alejados del Señor, que vuelvan a Cristo, porque Él les espera. Bueno, usted estaba alejado del Señor y Dios lo llamó. Sí, yo estaba alejado del Señor, como comentamos, fuera de cámaras, agradeé para el mundo, fueron cinco trabajos discográficos, andaba de fiesta en fiesta, de parranda en parranda, pero Cristo tuvo misericordia de mí, y hermano, y ahora, pues le canto a Dios. Bueno, Alberto, hay, Beto, voy a decirle Beto, Beto, hay mucha gente, dos motivos, uno, hay unos que no conocen de Dios, y pues no han entregado su vida a Cristo, y hay otros que alguna vez fueron a la iglesia y no volvieron, esta canción es para ellos, ¿cómo hiciste para inspirarte en esta canción Vuelve Pronto? Bueno, esta canción es de un hermano, se llama Oscar Anaya, este joven, hizo esta canción, y yo la escuché, y me pareció muy hermoso el mensaje de esta canción, y la verdad, como había vivido también esa experiencia de estar alejado del Señor, me llamó mucho la atención, y es un bonito mensaje, y la grabé, y la verdad que ha sido, ha tenido un buen resultado, porque muchas personas me han dicho, hombre, hemos regresado, hermano, cuando escuchamos esta canción, la verdad que nos ha impactado, nos ha llenado el corazón, a través del Espíritu Santo, a través de esta canción nos ha hablado, hermano, y la verdad que ha sido muy hermosa esta canción, y como decíamos, para los que están apartados, esta canción se la dedicamos a todos ustedes, a los que están alejados de los caminos del Señor. Bueno, Alberto, Alberto Pastrana, ¿dónde nació, tiene familia usted, casado, soltero, con hijos? ¿Quién es Alberto, Alberto Pastrana? Bueno, sí, perdón, yo soy casado, tengo tres hijos, Bayron, mi hijo, el varón, dos hijas, Judith y Caterine, mi esposa, Sol María, y la verdad, pues, vivo en la ciudad de Medellín, soy del Bagri, Antioquia, en un municipio muy cerca de la costa, porque allá, pues, hablamos todos, la mayoría, pues, como costeños, y la misma comida, la misma costumbre de la costa, y sí, vivo en la ciudad de Medellín, yo soy de la iglesia interamericana, y la verdad, pues, que me gozo, Pastor, de estar con usted hoy aquí en Bogotá. Bueno, qué bueno, a mí siempre que vienen así hombres que antes le cantaban al mundo, o que andaban para el mundo, y después rescatados para Dios, les pregunto, ¿y cómo fue su conversión? ¿Quién le predicó? ¿Cómo hizo? Después de andar allá con un pie en un lado, y Dios rescatarlo, ¿cómo hizo? ¿Quién le predicó? ¿Cómo se convirtió usted? A ver, yo siendo muy niño, nos predicaban, iban unos ancianitos, unas ancianitas a las casas, y nos predicaban la palabra, y a mí me gustó mucho, pero resulta que a nivel después de mi adolescencia, la verdad que no me aparté de las cosas del Señor, pero ya tenía algo, la palabra ya estaba sembrada, a través de las esas ancianitas que iban a predicarme, y esa palabra quedó allí sembrada en mi corazón, y la verdad, pues, el llamado, y mi madre, que ella es cristiana, y hace parte de un grupo de oración, empezó a aclamar por mí, a aclamar al Señor por mí, y se aferró a la promesa que tiene Jeremías 33.3. Clama a mí. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Bueno, Señor, pues aquí está el resultado, aquí estoy en los caminos del Señor, y la verdad que me siento muy feliz, ya nueve años, de andar en los caminos de mi Padre Celestial. Bueno, a usted le gusta es cantar, ¿no es cierto? Sí, a mí me gusta cantar, a verificar el nombre del Señor. Bueno, cántenos un tracito a la capela de una canción que le guste, a usted que le haya compuesto al Señor. Bueno, hay canciones que yo le compuse, una canción lleva por título, Date una oportunidad. Date una oportunidad. Date una oportunidad. Bueno, queremos decirle a todos los clientes, dése una oportunidad. Nada, no importa que haya fallado, no importa que en estos momentos usted crea que está fracasado, de pronto usted crea que ya nada hay por hacer, todavía te puedes dar una oportunidad. Si usted, hermano, dice, no, la solución es ir, cortarme las venas, ahorcarme, suicidarme, pegarme un tiro en la cabeza, no, esa no, esa no es la solución. Date una nueva oportunidad y escucha este pedacito. Te noto triste, yo sé que en tu alma hay mucha tristeza, aunque tú quieras mostrar lo contrario, pero no es así. Pero no olvides que alguien te ama y que con él tú puedes ser feliz, Cristo Jesús es nuestro mejor amigo, que a la tierra una destino, a morir por ti y por mí. Y la parte del coro que dice, date una oportunidad, hoy me duele de ti así, sin Cristo en tu corazón, paz nunca tendrá. Porque él es el que da la paz. Aleluya, es el que nos da la paz, date una oportunidad, amigo, amiga que nos estás escuchando en estos momentos, date una oportunidad. Y la oportunidad hay que dárnosla con Jesucristo, porque cuando nos damos la oportunidad con Jesucristo, Jesús revive todo. Así digas tú, no, pero es que ya todo está muerto, todo está acabado, no, Jesucristo, así y ya, Jesucristo te da una nueva oportunidad. Y te levanta en Cristo Jesús. Amén. Beto Pastrana, ¿cuántas producciones cristianas lleva ya? Cristianas tenemos cuatro trabajos discográficos. ¿Ya cuatro? Cuatro, primero lleva por título, vengo a decirte que te amo Señor, el segundo date una oportunidad, que ahí está esta canción que hay. Y está Mensaje de Amor, que es el tercero, y el cuatro es La Trampita. ¿La Trampita? Sí. Venga, me llama la atención La Trampita. La Trampita. Sí, porque hay uno que nos quiere poner la trampa, es el diablo, y no hay que dejarnos caer en la trampa, porque el diablo vino a robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida, y vida en abundancia.